¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos buenas noticias. Hace pocas horas fue publicado un trabajo muy interesante en una revista científica que hemos mencionado en otras ocasiones. Esta publicación es controlada por una de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia, la editorial Nature, naturaleza o nature en inglés. Entonces, lo hemos comentado en muchas ocasiones, la revista, la editorial arrancó con una sola revista, tiene más de un siglo y medio de existir y ahora tiene muchas revistas muy especializadas sobre distintos temas científicos y tiene algunas publicaciones que son solamente electrónicas. Ese es el caso de Nature Communications, Comunications con doble M, una revista electrónica que además ofrece artículos científicos gratuitos. Ahora, el hecho de que sean gratuitos no significa que sean fáciles de digerir. Algunos de ellos pueden ser más difíciles de asimilar que los experimentos culinarios en los que me he involucrado. Todavía tengo que aprender a cocinar de manera medianamente decente. Pero bueno, el asunto es que en esta ocasión, un grupo de investigadores de la Universidad de Utrecht en Holanda, del Centro Médico Erasmus y de una empresa que se llama Harvard Biomed, reportaron la identificación de un anticuerpo monoclonal completamente humano que previene el SARS-CoV-2. Vamos a meternos al detalle. Previene, es decir, impide que este virus pueda infectar células. Vámonos por partes. Cuando nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene un mecanismo, una especie de inventario natural de las moléculas que son aceptables adentro del cuerpo. Cualquier molécula más o menos compleja, por ejemplo una proteína que no entre en ese catálogo, podría ser marcada como peligrosa en ciertas circunstancias. Si esa proteína aparece en la sangre, por ejemplo, y no está en ese inventario molecular, entonces el cuerpo dispara una señal de alarma. Esta señal de alarma involucra la actividad de una colección de células que globalmente llamamos glóbulos blancos. Hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos y algunos de ellos se encargan de identificar a la molécula que no aparece en este catálogo de sustancias permitidas. Y la presenta a otras células que, entre otras cosas, se dedican a buscar un anticuerpo. Las moléculas que forman a los seres vivos, que nos forman a los seres vivos, son bastante complicadas. Algunas de ellas pueden tener centenares de miles de átomos. Y la superficie de estas moléculas es también muy complicada. En principio, usted puede fabricar una molécula que se pueda ajustar a la compleja superficie de una primera molécula que a usted no le gusta. Si usted pudiera ver con ojos mágicos, se puede hacer con los ojos de la ciencia, la superficie de las proteínas que hay, por ejemplo, en la membrana de algunas bacterias, va a encontrar que tienen unas rugosidades muy peculiares a nivel molecular. Bueno, usted podría fabricar una proteína que de alguna manera sea complementaria a esas rugosidades. Un poco lo que sucede con una llave y una cerradura. Si logra fabricar esa molécula y logra ajustarse bien a la intrincada superficie de la proteína que hay en una bacteria, esa cosa que se le puede pegar perfectamente a la superficie de una bacteria la empieza usted a fabricar en grandes cantidades. La próxima vez que una bacteria se mete al cuerpo, esas moléculas que están nadando en la sangre, que son producidas frecuentemente y con el tiempo se van gastando y se van destruyendo, hay células que las están produciendo continuamente y las arrojan a la sangre, esas moléculas se le acaban pegando a la bacteria que se metió en donde no debía y pueden pasar varias cosas. Una que simplemente esas moléculas que se le han pegado a la bacteria sirvan como una especie de señal química para que el sistema de defensa del cuerpo destruya aquello a lo que se le pegó esa molécula. Esa molécula actúa como una especie de banderita que sirve para decir aquí, aquí, aquí. En otros casos, estas cosas, estos anticuerpos pueden llegar a bloquear alguna parte fundamental de la bacteria y la bacteria o se muere o se queda quieta, deja de moverse y eso la vuelve muy vulnerable o simplemente la bacteria, aunque permanezca activa, ya no puede atacar a las células de nuestro cuerpo y tarde o temprano se muere. Estos anticuerpos neutralizantes son especialmente interesantes en el mundo de la medicina. Cuando usted hace una vacuna, lo que hace es mostrarle al cuerpo un ejemplo de las sustancias que se supone son únicas de un virus o una bacteria o algún otro microorganismo. Si el cuerpo realmente aprende a reconocer y a fabricar anticuerpos contra esa cosa y esos anticuerpos son neutralizantes, son anticuerpos que realmente pueden bloquear la acción de ese organismo infeccioso, usted queda protegido contra la infección. Algunos de los anticuerpos que se producen cuando una persona enferma de COVID-19 no son neutralizantes. Los anticuerpos están en la sangre, se le pegan al virus, pero no en un punto que haga que el virus deje de infectar a las células a las que se le pega. Y esos anticuerpos generalmente no son lo suficientemente efectivos para llamar de manera poderosa la atención del sistema de defensa. Así que no sirven para nada, en pocas palabras, ni defienden al cuerpo ni sirven para señalar la presencia de un virus en alguna parte del cuerpo para que llegue un glóbulo blanco matador y se la coma. Los anticuerpos no son fabricados por una sola célula. Al inicio del proceso de vacunación, por ejemplo, una sola célula puede tomar una muestrita de eso que le inyectaron a usted. Por ejemplo, una bacteria hecha a pedazos o un virus debilitado. Esta cosa entra al cuerpo, hay unas células que se llaman células presentadoras. Estamos, desde luego, simplificando muchísimo todo el rollo como siempre, pero bueno, la idea es dar una perspectiva general. Una célula presentadora, que es un tipo peculiar de glóbulo blanco, agarra esta cosa desconocida que está flotando en la sangre y se la presenta a una célula, que también es un glóbulo blanco, pero diferente, que aprende a fabricar anticuerpos contra esa cosa que me trajo la célula presentadora. Una vez que se fabrican esos anticuerpos, si todo sucede de la manera apropiada, se comienza a dividir esta célula y comienzan a aparecer muchas células que son clones de la primera célula que aprendió a hacer anticuerpos contra esa cosa que se metió en el cuerpo. Al cabo de un rato tiene usted un montón de células de este tipo nadando por la sangre y emitiendo anticuerpos. Estas células se van dividiendo. El mecanismo exacto de operación de este proceso todavía no lo conocemos bien y es por eso que todavía no entendemos con suficiente detalle por qué algunas vacunas funcionan. Lo vacunan usted de pequeño y queda usted protegido de por vida y hay otras vacunas que es necesario refrendar. Y por qué en algunos casos los refrendos pueden tardar 5 o 10 años en ser necesarios, como en el caso del tétanos, o requiere usted de refuerzos continuos como sucede con otras enfermedades. El asunto es que una vez que el cuerpo ha reconocido el sabor molecular de algún invasor y aprende a hacer anticuerpos, la célula que aprende se divide y aparecen muchos clones. Entonces tiene usted muchas células clonadas naturalmente que están produciendo exactamente el mismo anticuerpo. A ese anticuerpo que es producido por un montón de células que son idénticas y que se dedican a hacer exactamente lo mismo, se le llaman anticuerpos monoclonales. El descubrimiento de este proceso fue muy significativo, como consecuencia de él se han dado varios premios Nobel, toda una historia de los anticuerpos monoclonales. Bueno, usted puede fabricar anticuerpos monoclonales en laboratorio, utilizando animales de laboratorio o ciertas técnicas en tubo de ensayo. Esos anticuerpos y las células que los producen generalmente no son muy eficaces, que digamos. Cuando es el cuerpo humano mismo el que aprende a fabricar anticuerpos monoclonales contra una enfermedad, la cosa se vuelve más interesante, porque generalmente esos anticuerpos funcionan mejor para bloquear la infección. No solamente se le pegan, por ejemplo, a un virus, sino que se le pegan en un lugar donde lo van a fastidiar. No es lo mismo el darle un golpe en la puerta a un automóvil que darle un golpe adentro de la cámara de combustión a un pistón. En el segundo caso el motor se va a descomponer. En el primer caso no va a pasar nada, a menos que se dé cuenta el dueño y entonces se le va a armar un relajo que no se la cuenta. Bueno, el asunto va así. Estos investigadores se pusieron a trabajar con otras enfermedades producidas por coronavirus que ya han afectado a seres humanos. Se pusieron a trabajar con el famoso SARS, que fue la primera enfermedad grave conocida para la ciencia que es producida por coronavirus. He comentado que los coronavirus los conocemos desde principios, desde el primer tercio del siglo XX, desde antes que supiéramos de la existencia de los virus y antes de que supiéramos de la existencia, antes de que tuviéramos microscopios electrónicos, ya sabíamos que había alguna cosa que produce catarritos y que es de fácil contagio. Bueno, entonces para acá conocemos muchas enfermedades producidas por, bueno, muchas instancias de enfermedades producidas por coronavirus. Todas eran catarritos hasta que apareció SARS. Ese sí nos pegó un primer susto. Fue el primer aviso de que el contacto continuo con vida salvaje, en particular con murciélagos, estaba permitiendo el paso de virus naturalmente mutados en los murciélagos a seres humanos. Ah, y quiero insistir en otra cosa más. Hablando de este punto en particular, no hay forma de demostrar, no hay forma técnica real de demostrar si un virus ha sido manipulado o no por alguien. Si el trabajo lo... Si un virus es manipulado en un laboratorio y el que lo hace, lo hace a conciencia, con suficiente conocimiento, dinero y tiempo, no hay forma de saber si el virus fue fabricado por un ser humano o fue fabricado por la naturaleza. Se lo digo para que escuche usted con la cabeza fría todo lo que se dice de si el virus se escapó de un laboratorio. Eso se dice de todas las enfermedades. Se ha dicho del SIDA. Vaya, se dijo de la gripe mal llamada española de 1918. Se dijo que los alemanes habían escondido en las pastillas de aspirina al virus y que las estaban vendiendo esas pastillas en Estados Unidos y que por eso apareció la enfermedad. Fue una de las chorrocientas mil necedades que se dijeron en la época. Bueno, pero regresando al tema. Estos investigadores se ponen a trabajar con muestras de gente que infectó de SARS. ya tiene pues más de una década, década y media, una cosa así. Bueno, encuentran varios anticuerpos. Se ponen a trabajar con esos anticuerpos y encuentran un anticuerpo que es capaz de bloquear al virus SARS. Y resulta que ese anticuerpo también puede bloquear a SARS-CoV-2. No sé si estos investigadores también trabajaron con MERS, que es la segunda enfermedad peligrosa producida por coronavirus. Y que por cierto, qué bueno que la epidemia actual no fue de MERS, porque MERS tiene un índice de letalidad mucho, muy alto. Y digo, está también. El SARS-CoV-2 es capaz de producir una enfermedad muy delicada en algunas personas. MERS es menos selectivo. Le pega a más gente, no solamente a gente principalmente mayor con problemas de diabetes o de hipertensión. Y MERS puede tener un índice de letalidad que se asemeja mucho al de la peste. Así que, afortunadamente, no fue una epidemia de MERS. Bueno, la noticia es que estos investigadores encuentran que el mismo anticuerpo puede atacar y neutralizar al SARS y a COVID-19. Esta noticia por sí misma ya es muy importante porque si usted tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y se los inyecta a una persona que está enferma, esos anticuerpos van a bloquear la acción del virus. No lo van a curar de la noche a la mañana, como pasa en algunas películas. Hay por ahí una película en la que uno de los protagonistas es Dustin Hoffman, que habla precisamente sobre virus, un virus parecido al ébola, y le ponen los anticuerpos de un simio que se cura de la enfermedad a las personas y al día siguiente ya se están sintiendo bien. Eso no pasaría en la vida real. Tiene usted a una persona muy enferma de COVID-19, le inyecta los anticuerpos y a lo largo de varios días la persona va a empezar a mejorar. Esos anticuerpos van a empezar a bloquear la reproducción del virus. Bueno, van a bloquear la posibilidad de que el virus entre a células sanas, pero ya existen millones y millones de células atacadas cuando una persona llega al hospital. Muchos millones de células atacadas. Y esas células están produciendo y produciendo unas grandes cantidades de virus. Entonces, cuando usted empieza a aplicar el anticuerpo, el anticuerpo comienza a bloquear a los virus que están en la sangre, pero no puede bloquear a todos. Y no puede evitar que las células ya atacadas sigan produciendo virus. Entonces, el cuerpo va a tener a muchas células que ya se murieron o células que se están muriendo. Y eso va a seguir ocurriendo a lo largo de varios días. Lo que va a suceder es que las células atacadas y que van a estar arrojando virus a la sangre no van a contribuir grandemente con la infección porque esos virus que salgan a la sangre van a ser neutralizados por el anticuerpo. Y al cabo de varios días, el número total de nuevas células atacadas va a disminuir rápidamente. Las células atacadas de antes se van a morir y poco a poco serían reemplazadas por células nuevas y la gente comienza a recuperarse. Vaya, sería realmente una terapia muy valiosa, pero no sería una terapia de un día para otro. Tampoco se vaya con la finta. Y menos si la única información que tiene a la mano viene de Hollywood. Bueno, ¿para qué nos metemos en el rollo? Ya sabe usted que las películas solamente sirven para entretenerse, no sirven para informarse. No creo que todo el mundo lo tenga muy claro, pero bueno, regresando al tema. Total. ¿Tiene usted entonces un anticuerpo que puede bloquear a COVID-19? Muy buena noticia. Mejor noticia. Ese mismo anticuerpo también bloquea a SARS. ¿Por qué es mejor noticia? Porque tiene usted de pronto un arma que parece ser genérica contra los coronavirus. No se lo he comentado todavía, pero la investigadora china de la que hablamos hace poco, una dama muy reconocida en el mundo de la biología, esta persona que descubrió a SARS-CoV-2, dice que hay varias docenas de virus, de coronavirus, potencialmente muy peligrosos, algunos de ellos más peligrosos que COVID-19, en los murciélagos que ella estudió. Si alguna de esas enfermedades brinca a seres humanos, este anticuerpo de arranque ya nos daría una gran ventaja, porque parece que sería genérico contra todas las formas de coronavirus, o cuando menos contra muchas de ellas. primera buena noticia, hay un anticuerpo que es fabricado en el cuerpo humano, podemos entrenar al cuerpo humano a fabricarlo, o cuando menos podemos fabricar con células humanas clonadas, grandes cantidades de este anticuerpo para empezar a utilizarlo como medicamento, como tratamiento. Si esto viniera de algún otro organismo, no sería tan buena la noticia, porque a veces los anticuerpos fabricados por caballos no son tan buenos cuando los aplica a seres humanos, que es lo que pasa por cierto con los antivenenos para la gente que ha sufrido una picadura de víbora de cascabel. Puede darlos una vez, dos veces, si una persona lo pica tres veces una víbora de cascabel, mejor se aguanta a ver si sobrevive a la picadura, porque el darle el antisuero hecho con anticuerpos de caballo puede matar a la persona de una manera más efectiva que el veneno de la cascabel. Así que si lo muerde una víbora de cascabel, aléjese hasta de las lagartijas. Regresando de nuevo al tema, el hecho de que este anticuerpo sea fabricado por células humanas y que sea clonable significa que podemos fabricar grandes cantidades y que va a ser muy efectivo en infecciones humanas. Muy buena noticia. Segunda buena noticia, si apareciera otra forma de coronavirus peligroso es muy probable que este anticuerpo sea igualmente eficaz. Tercera buena noticia, si logramos identificar en qué parte del virus se está pegando este anticuerpo, podríamos a partir de eso desarrollar una vacuna, es decir, enseñarle al cuerpo a fabricar esos anticuerpos en lugar de tener que inyectarlos y eso permitiría fabricar una vacuna efectiva de larga duración y sería una vacuna genérica contra coronavirus. Esta tercera noticia poco no está más sabrosa que las dos anteriores. Total, lea usted este artículo si es que más o menos la hace con los rollos de biología molecular y si no, no se preocupe que nosotros estamos aquí para explicarle este tipo de noticias. Estamos continuamente manteniendo nuestra atención en lo que es publicado en todas las fuentes de información científica y en la medida de lo posible estamos preparados para entregarle la información de la manera más clara posible o cuando menos esa es nuestra intención. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon en El Explicador Enrique Gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias.